La Contraloría Municipal emitió fallo con responsabilidad fiscal contra cuatro exalcaldes de Valledupar para el periodo 2005-2015. Entre ellos se encuentran Ciro Pupo, Rubén Carvajal, Luis Fabián Fernández y Freddy Socarrás. Los antes mencionados no podrán ejercer ningún cargo público ni de voto popular. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Angélica Olarte Becerra. Soy la Contraloría Municipal de Valledupar. Este ente de control, a través del fallo de responsabilidad fiscal, encontró a cuatro exalcaldes del municipio de Valledupar responsables fiscalmente por la cuantía de 508 millones de pesos. En virtud a un contrato de arrendamiento celebrado en el año 2003 entre el alcalde de la época, el doctor Ciro Pupo, y la empresa Conserje, es decir, el municipio y la empresa Conserje. Si bien los dos primeros años de este contrato de arrendamiento, el contratista cumplió con su deber de pagar los cánones, del año 2005 al año 2015, este dejó de hacerlo. Fue entonces cuando el Tribunal Administrativo, en segunda instancia, decidió declarar la nobilidad del contrato de arrendamiento, ordenó la restitución de este bien inmueble al municipio y con pulsa copia a este ente de control para que acá se ejerza nuestro deber de vigilancia y control fiscal. En el año 2015, en vía este fallo, es tomado como insumo por parte del equipo auditor, el cual encuentra unos hallazgos fiscales y les da traslado a los mismos a la Oficina de Responsabilidad Fiscal. En el año 2017, esta oficina le da apertura al proceso de responsabilidad fiscal. Sin embargo, en el año 2022, año en el que tomé posesión del cargo y solicito la relación de aquellos procesos que se encuentran en trámite en la Oficina de Responsabilidad Fiscal, fue donde nos percatamos del inminente riesgo de prescripción en el que se encontraba este proceso y se le dio de inmediato el trámite o el impulso procesal correspondiente, como es la imputación de responsabilidad, la solicitud de pruebas, se valoraron las mismas, se respetó el derecho al debido proceso y se encontró que cuatro alcaldes en su orden, el doctor Ciro Pupo, el doctor Rubén Carvajal, Luis Fabián Fernández y Freddy Socarrás, son responsables porque su conducta omisiva permitió que un particular se beneficiara de este bien de propiedad del municipio de forma personal. Esta conducta, además, no ejercieron por parte de ellos el deber legal de dar por terminado de forma unilateral este contrato de arrendamiento y permitió que el municipio tuviera un detrimento a la fecha de 508 millones de pesos. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad, inscríbete. Telefono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.